¡Muchas felicidades a los novios en especial y toda su familia, toda su familia que hoy nos acompañan! Los padrinos, ¿dónde están los padrinos de velación? La familia Ramírez, Martínez, ¿dónde están? Ok, todos disfrutando de esta gran fiesta, de este gran ambiente, de esta música del Grupo Alterado de México para todos ustedes. ¡Ánimo por el sábado, vamos a avanzarles! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de este ramo de sol Se la traba el señor Fue pa' caro De dinero Conmigo el amor Aire más complacito Complacito esta tarde Allá con música de Chalino El trabajo de México Maravilloso